What's up guys? Dios los bendiga. Miren aquí estoy en la 7-Eleven, que está aquí cerca de la casa. Y aquí las atiende aquí mi amiga Mercedes, verdad? Muy amiga mía. Y los atiende muy amablemente, verdad? Miren, con la sonrisa siempre, de oreja a oreja. Bien alegre. Y este les da buen servicio, así que vénganse a la 7-Eleven, aquí está en Alameda. Miren aquí estoy en la carnicería. Vine a comprar la carne para los taquitos, porque muchos me han pedido la receta. Muchos que no son de México y los que son de México que les gusta saber recetas diferentes de taquitos. Voy a pedir una carne especial, verdad? Que es bola, verdad? La carne de res para hacer taquitos. Siempre que la pidan, pidan la, este, pues ya, ya, en pedacitos, ya chiquitos, para que sea más fácil para ustedes. Tres libras y media de bola. Tres libras y media de bola. Tres libras y media poder. Tres libras y media de bola. si este la pido en pedacitos así ya más fácil ya el procedimiento es más más sencillo ahorita voy a agarrar cebollas y algunos jitomates para el jitomate para el chile con chile habanero hago el chile miren aquí estamos aquí comprando con los hermanos están especial siempre dando unos precios muy buenos y la calidad de la carne y la fruta y la verdura está muy buena así que si viven en Oakland venganse para acá está muy barato todo y a muy buen precio así que ya compré la carne la cebolla el cilantro mango y tomate como la ven para hacer ahorita unos taquitos sabrosos el mango ese no va con los tacos no se vayan a equivocar es el postre para que vean miren aquí está este el chile vamos a hacer un chile que es con tomate y con los chiles habaneros este también se le pone un diente de ajo y sal y se le pone la licuadora ese es para el chilito para eso puede ser para la birria para cualquier cosa o para los tacos que ahorita vamos a hacer los tacos se pone el comal mejor dicho el sartén ahí anda con comal el comal es para las tortillas y se le pone aceite aquí está la carne ya tengo el cilantro y la cebolla eso no debe de faltar para que le de sabor la carne se pide picada ya nada más se mete al sartén se le pone pimienta se le pone especias para que sepa más bueno yo le pongo ahora verán ya me lo perdieron ya me lo escondieron le pongo este que tiene ajo cebolla miren ese le pongo para que para que le de sazón ya tiene aceite está calentando aquí son tres libras y media de carne le pongo el sartén agarra una cecarita esta para extenderla se le pone el sazonador está moviendo en el que todo se cocina al mismo instante y 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